La diputada oficialista y presidenta del Congreso de la República, Chiles Rivera, utiliza a su hijo, Osman Alexander López Rivera, para comprar propiedades en más de 4 millones de quetzales. La investigación en Vox Populi y en este video. En junio de 2019, Chiles Rivera fue electa diputada del Congreso de la República por el partido Vamos, pero ni siquiera había llegado al Congreso de la República y dos meses después, en agosto, ella ya estaba comprando una propiedad valuada en 2.9 millones de quetzales en el residencial Las Cumbres, ubicado en Santa Catarina, Pinula. Esta compra la hizo a través de una sociedad anónima llamada Grupo Emprecom, de la cual el representante legal y gerente general es su hijo, Osman Alexander López Rivera. Durante los dos primeros años que Chiles Rivera fue diputada, 2020 y 2021, pasó desapercibida viviendo en ese lugar. Sin embargo, en el 2022, cuando ella ya era presidenta del Congreso de la República, empezaron trabajos de remodelación en esa vivienda, trabajos de remodelación que no son para nada baratos. En esa actual propiedad, de más de 600 metros cuadrados, ella vive con su actual pareja, el alcalde de Villanueva, Javier Gramaco, quien intentó reelegirse con el partido Vamos en las pasadas elecciones, sin embargo, no pudo hacerlo. Ahora vamos a otra cosa importante, y es que el 18 de octubre del 2021, Chiles Rivera fue electa presidenta del Congreso de la República para el periodo 2022-2023. Y ese mismo día, en ese mismo momento, mientras su mamá era elegida presidenta del Congreso, Osman Alexander estaba comprando un apartamento valuado en 1.1 millones de quetzales en Cayala, específicamente en el edificio Schiff. Pareciera que esta ya se convirtió en una práctica normal entre la presidenta del Congreso y su hijo, es decir, comprar propiedades, pero no aparecer ella en los documentos, sino que quien aparece en los documentos es precisamente su hijo, Osman Alexander López Rivera. Cabe mencionar que Osman Alexander intentó también ser diputado del Congreso de la República en las pasadas elecciones. Su mamá iba en la primera casilla del listado por el Departamento de Guatemala, y su hijo aparecía en la cuarta casilla. Cabe mencionar que también es muy importante aquí mencionar el nombre de Javier Gramajo, que es la actual pareja de la presidenta del Legislativo, ya que su hermano, Hugo Francisco Gramajo, también intentó ser diputado del Congreso de la República por el partido Vamos, ya que él estuvo participando en la tercera casilla de ese referido listado. Desde la llegada al Congreso de la República de su mamá, Osman Alexander empezó a gozar de una buena vida, viajes a Estados Unidos, a Miami, a participar en festivales de música, a comprar ropa de marca, y sobre todo poner una tienda de ropa que se dedica a vender tenis, ropa, mochilas, que se llama Space Culture. Esta queda ubicada precisamente en zona 10, en el edificio Pialé, misma ubicación que utiliza el grupo Emprecom Sociedad Anónima, una empresa que es la que utiliza Shirley Rivera para comprar propiedades y que solo aparece en documentos, es decir, una empresa de cartón. Esta investigación usted la puede encontrar en el medio alternativo Vox Populi, un medio de comunicación que es dirigido por Marvin Delcid y Sonny Figueroa, en donde nos dedicamos a hacer periodismo de investigación. Ahí presentamos hechos, presentamos investigaciones, no chismes. Así que así es como le cambió la vida a Shirley Rivera y a su hijo, Osman Alexander López Rivera. Pareciera que solo quieren llegar al Congreso de la República no para legislar el beneficio del pueblo, sino que solo para enriquecerse y comprar propiedades. ¡Gracias! ¡Gracias!